César Aldiares en éxitos 103.1, sonidos en primera fila. Estupendo amigos, celebrando hoy nuestro aniversario, ayer, 1 de mayo, 1 de mayo, Día del Trabajador, es el día que esta emisora salió por primera vez al aire, sí, éxitos 103.1 FM. Hoy estamos celebrando, por supuesto, con nuestro gran equipo, Miguelito, Miguelito, Miguel, no tienes que estar tanto atrás, ven para acá, de este lado, ven de este lado, para que también hables. Gonzalito, ven para acá. Vamos a hablar justamente de lo que ha significado Gonzalo, Gonzalo es el nuevo, ¿no?, del grupo, ¿no? Eva, por cierto, los nuevos, el que va llegando va brindando, Gonzalo se incorporó, Gonzalo Ruiz, y no ha brindado. Ni ama, no sabe con la firma. Gonzalito Ruiz, que está con nosotros, amigos, periodista, es nuestro productor general de la estación. Gonzalo, todo lo que ha significado para ti haberte incorporado a una emisora como lo es Éxitos, perteneciente a Unión Radio a nivel nacional. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, César, buenos días, bueno, gracias por esa oportunidad, saludos a los amigos de Éxitos 103.1. Bueno, primera vez que estoy entre los micrófonos aquí en esta estación. Estoy nuevo, como dices tú, César, apenas. Tú, ya hace muchos años hiciste radio, bueno, televisión, de toda la vida, pero en la parte de radio, Gonzalo, que sí, sí, ya, tú hiciste bastante radio también en otra época, ¿no? Bueno, aproximadamente un año, estuvimos frente a los micrófonos con mi esposa en ese momento, tenemos un programa en contacto, 93.7 FM, duramos casi un año en esa época, y fue interesante. Sí, sí, bastante. Una revista que presentábamos nosotros ahí. Qué bueno, y tu trabajo en la televisión, pues todo el mundo lo conoce, porque TRT ha repetido ese trabajo de ustedes, pero bueno, ya la gente se lo sabe de memoria. Yo hacía alguna adécdota, justamente, de un trabajo que ustedes hicieron en Capacho, con niños scouts, y estaban en el... El scouter Pedro, me acuerdo. Exactamente. En el zoológico de Capacho. En el zoológico de Capacho. Sí. Hay un primo tercero mío, un niño en ese momento, bueno, hace, no sé, hace como tres meses todavía vi un capítulo de esos. ¿Pasaron todavía los capítulos? Sí. El chamo ya está en la universidad. Claro. Ya se graduó a la universidad. Eso fue para Héroes Anónimos, que era un programa que yo hacía junto con René Méndez para TRT. Sí. Excelentes producciones, por cierto, ¿no? ¿Cómo? Ustedes hicieron varias producciones para TRT. Sí. Pero que digo yo, que las facturas eran interesantes, porque conectaban a la gente. Sí, porque nosotros, obviamente, lo que fue Héroes Anónimos era una idea de José Abendaño, que en ese momento era el director gerente de TRT, y él nos propuso rescatar ese proyecto que habían tenido en el canal en los años 90, pero con un formato nuevo, innovador, y decidimos aplicar un estilo de reportaje tipo internacional. Oye, qué bueno. Y eso se hizo entre 2009 a 2011 aproximadamente, que fue Héroes Anónimos, dos ciclos de Héroes Anónimos. Luego, en 2013, hicimos Así Somos, que fue otro formato, ya era más dirigido a jóvenes. Se metieron muchas cuestiones de deportes de acción, hasta volamos parapente. Pero ambos, ¿cuántos hicieron? ¿Cuántos llegaron a hacer? ¿No sé, lo hacían por temporadas, o fue una recopilación de tantos capítulos? Porque pudimos ver muchísimos capítulos. Sí, de Héroes Anónimos fueron dos ciclos que se hicieron, cada ciclo comprendía trece programas. Ok. Era un ciclo por tres meses. A veces se le llamaba, eso se le llamaba una temporada, ¿verdad? Temporadas. Exactamente. Fueron dos temporadas. Dos temporadas, de trece capítulos. Desde Así Somos, yo estuve en la primera temporada. Después yo me fui a cubrir información para medios internacionales, y quedó René, hizo una segunda temporada de Así Somos, ya por supuesto. También de trece capítulos cada uno. Sí. Oye, pero interesante, además, la factura, cómo enganchaban a la gente, porque la gente se quedaba observando justamente ese trabajo que, muy bueno, realmente es muy bueno. René y yo echábamos broma con eso porque decíamos, oye, tanto que hace diez años y todavía siguen transmitiendo los programas, no sé que un día la gente nos linche, pero no era responsabilidad de nosotros que salieran todavía esos programas. No, pero es bastante interesante, de ver ese trabajo. Eso es parte de ese trabajo que tú has venido desarrollando. Ahora estás al frente de lo que es la producción general de una estación de radio como lo es Éxitos Adulto Contemporáneo, por supuesto, lo que implica esa programación que viene de Caracas, y tú tienes que amalgamar la programación que hacemos, que generamos aquí en Táchira. Sí, esa es la idea. Me cargo, ahorita estoy como coordinador de producción de la Señal Éxitos 103.1 aquí en San Cristóbal. Tengo apenas tres meses de haber empezado aquí en la radio. Y pues, esa es la idea, ¿no? Me toca, o sea, ¿cuáles son mis labores? Contactar a los invitados para los distintos programas, para tu programa de Cuatro Décadas de Éxitos, para el programa de Darcy Ortiz, que es en las tardes, de dos a cuatro de la tarde, y para el programa de Carlos Enrique Ortiz, que es Radio Ciudad, que se transmite de siete a ocho, de siete a ocho de la noche, de lunes a viernes. Es un programa que de hecho grabamos, es el único programa que se graba por el horario en que sale. Entonces toca coordinar esos invitados. Tratar de incluso, tenemos a nuestros amigos de La Mega con Mérida Vanesa, coordinamos a veces, algunos invitados vienen a La Mega, otros vienen para acá para Éxitos. Exacto, como son dos públicos totalmente diferentes. Son públicos distintos, aquello es juvenil, esto es adulto contemporáneo, y pues, esa es la idea, ¿no? Y también estamos haciendo, estrenando el canal de YouTube, de la Señal Éxitos 103.1, al igual que estamos también reactivando lo que es la cuenta de Instagram, también de la emisora, para dar esa, tener esa interacción. Arroba Éxitos 103, ¿no? Arroba Éxitos 103, exactamente, para tener esa interacción con el público, ¿no? Porque ahorita no solamente es estar en el medio de comunicación, como tal radio o televisión, sino que necesitas tener esa retroalimentación con la gente. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene para este, ya una vez cumplidos los 25 años, que fue ayer, por cierto, el Día Central, pero tenemos todo el resto del año para seguirlo celebrando al máximo? ¿Qué se viene? ¿Cosas buenas de esas producciones que tienes en mente? Bueno, la idea es seguir cada día mejorando, este va a ser el mes de aniversario, mayo es el mes aniversario de Éxitos 103.1. Pero Miguelito, ¿quieres celebrar hasta diciembre? Miguel, mira. Pegarlo con las ayacas y con la feria del otro año. Yo creo que Miguel, este, bueno, de hecho Miguel debería estar ante los micrófonos, porque ¿cuántos años tiene Miguel ya en Éxitos? No, en la radio, en la radio, él fue el que pasó el switch para aprender Ecos del Torbe, imagínese. Ecos del Torbe, imagínese, ¿qué, 70 años atrás? Y ya era mayor de edad. Amigos, estamos presentándoles cuatro décadas de Éxitos por Éxitos 103.1 FM, celebrando nuestro aniversario. Cuatro décadas de Éxitos, con César al viaje, por Éxitos 103.1, atrapando el tiempo. Amigos, seguimos celebrando nuestro aniversario, hoy estamos aquí en la cabina de Éxitos 103.1 FM, ayer se cumplieron 25 años, pero estamos para todo lo que resta del año para celebrarlo. Hoy nos acompaña Gregory y Santa. ¿Quiénes están los fines de semana a partir de las 10 de la mañana, en el sábado, para ser exactos? Hola Gregory, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, don César? Podríamos decir que somos el presente y futuro de Éxitos para otros veintipico de años, no sé, otros cien años de Éxitos. Claro que sí. Éxitos, feliz cumpleaños, Éxitos. Es la idea. Y por cierto, estuviste cumpliendo años esta misma semana, ¿verdad? Sí, el martes. Tengo la suerte de cumplir un día antes del Día del Trabajador, que nadie trabaja. Nadie trabaja. Nadie trabaja. Tengo suerte al otro día, que puede haber cualquier... Es decir, que tú pecaste la suelación desde ayer con la de hoy. Ajá. Seguimos festejando. Estamos en semana aniversaria. No será el cumpleaños, tienes semana aniversaria. Semana aniversaria. Y el domingo anterior también lo estaba... Allá en media. Era pre-cumpleaños. Ah, una pre. Hubo un pre. Por favor. Qué van, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo? Chévere, súper. Muy bien, muy bien. Encantados de venir hoy siendo parte ya de esta familia. Nos encanta ser parte de Éxitos y nos encanta hacer radio. ¿Cómo ha sido esa parte justamente? Ustedes tenían un trabajo previo haciendo podcast, ¿sí? Y ahora haciendo la parte de radio, ¿cómo lo han manejado? Yo creo que de alguna manera fue al revés, pero la situación lo puso así. O sea, es decir, don Carlos Enrique nos hace la propuesta porque habíamos estado viniendo a unas entrevistas el año pasado por eventos culturales acá en Éxitos. Y en un momento pues él nos dice ¿y qué les parece la idea de hacer radio? Creo que se les va bien el asunto de conversar, la música en vivo. Y él nos planteó. Él mismo nos hizo la propuesta de temática y todo. Y nosotros se nos brillaron los ojitos así. No, ay, ven, que nos encanta la idea. Pero bueno, por circunstancias estructurales, ¿sí? Sobre todo el tema este de la electricidad y todo esto que, bueno, no termina de ser un problema resuelto para nada. Este, se fue como atrasando el lanzamiento del programa de Santi Gregory, covers en Éxitos. Y entonces quedamos, como decimos por ahí, picados, como entusiasmados, como emocionados con esto de crear un contenido en vivo a partir de nuestras vivencias y nuestra música. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el podcast. Porque como que va, yo me acuerdo una mañana que vi a Santa, caí en cuenta que ella consume bastantes podcasts, pero de estos podcasts que son visuales, que son como programas de televisión más bien, ¿no? En cambio yo escuchaba podcast radio y podcast en solo audio. Y yo, epi, si hacemos esto, o sea, vamos a darle otra vuelta porque cuando salga el programa en Éxitos, vamos a estar, este, para que sean como complemento a los dos y por ahí se fue dando. Entonces, terminó dándose este podcast, porque en YouTube estamos Santi Gregory en la casita, y después se dio este. Pero esta idea, en Éxitos, fue la primera, fue el de origen. Sí, yo debo decir que no había tenido experiencia en radio, solamente como invitada, y estábamos nerviosos. Recuerdo que cuando don Carlos volvió a aparecer con la propuesta, porque pensamos que ya no se iba a dar. Conversamos y yo le dije, yo creo que no vamos a poder por el tiempo. Es un proyecto nuevo, así toda temerosa. Y Gregory siempre, no, vamos, claro que sí, nosotros podemos hacer todo. Y yo, bueno, está bien, vamos, pues. Y nada, desde el primer momento me encantó. Desde ese primer programa me fascinó. Creo que ha funcionado. Don Miguel ha sido como esa tercera pata, siempre digo yo. Sí, sí, nos ha ayudado muchísimo. Él investiga y también nos da datos. Esa parte que nos hace falta por la experiencia en Éxitos. Pensé que era la queja de ustedes por parte de ellos. No, no, es una maravilla. No,ez, quizá sea al revés, que don Miguel les queja. No, llegan estos que no saben nada y me toca arreglarles ese arroz con mango que traen. Pero bueno. Y Gregory todavía está practicando decir la página web. Es que no, me gana la espontaneidad Esperemos que para los próximos 25 años Ya me fluya Pero digamos Es parte de esto De la espontaneidad de hacer radio En vivo Si bien la experiencia te da una solidez En que fluyan ciertas cosas Sobre todo el discurso La manera de usar las palabras Y todo lo demás Cuando, lo digo como espectador Ha sido de radio Desde hace tiempo Uno espera eso Ese momento en que de repente Resultó una broma Que no estaba en plan Y todo se ría La espontaneidad La equivocación a la hora de pronunciar Una palabra difícil Hace que uno sienta Lo en vivo de todo esto La naturalidad Cuando todo está perfecto Uno pudiese como aburrirse Ojo Lo digo en mi experiencia Está comprobado que allí conectas incluso más con la gente Hay más empatía Exactamente Es como estar en un escenario También, también Sí, sí Estamos en el escenario En vivo surge algo Y con todo y que uno ensaya muchísimo Ahí surgen cosas Y eso Conecta Conecta, conecta Sí, es verdad Y tú te das cuenta de una vez con la gente Porque lo recibes allí en el momento En el caso de los escenarios Exacto Exactamente Bueno muchachos, gracias por estar aquí compartiendo Ahora son parte de esta familia de Éxitos 103.1 FM Y esperamos hablar 25 años más Claro que sí Seguro que sí Sonidos 103.1 FM Melodías de siempre Sonidos en primera fila Música Lúdulan Música Gracias por ver el video.